¿Qué es el oro? El oro es dinero básicamente porque el mercado lo ha seleccionado a lo largo de 2.000 años, más de 2.000 años como tal. El dinero es un bien económico que se utiliza tanto para facilitar los intercambios económicos como sobre todo para atesorar valor. Y el oro cumple casi de manera perfecta las propiedades necesarias para tanto ser medio de intercambio como sobre todo depósito de valor. Y han sido los distintos agentes económicos los que buscando su propio bienestar, buscando la manera en que puedan mejor proteger su propiedad, el valor de su propiedad, los que han seleccionado históricamente a través de un proceso muy complejo, descentralizado, que ha costado muchos años, un proceso evolutivo, donde poco a poco han ido probando distintos bienes, han ido viendo qué bienes eran los mejores, cuáles no, han ido sustituyendo otros bienes. Y al final se ha llegado prácticamente a un consenso en el mercado de que el oro es el mejor dinero, el mejor bien económico que sirve para facilitar los intercambios y sobre todo para atesorar el valor a lo largo del tiempo sin perderlo. El oro tiene prácticamente todas las cualidades en grado óptimo que necesita cumplir un buen dinero. En primer lugar, pues el dinero debe tener una fuerte, intensa demanda previa antes de ser dinero. Esto es simplemente porque si tuviéramos un dinero que surgiera prácticamente de la nada, por ejemplo, el papel, en cuanto perdiera la cualidad de dinero por algún motivo, nuestros patrimonios se quedarían arruinados. En cambio, el oro, aunque dejara de ser dinero en algún momento determinado, pues tiene otra demanda y tiene otros usos y por tanto no perderíamos todo el valor de nuestra propiedad. Pero aparte el dinero también cumple otras propiedades muy importantes. Está distribuido geográficamente o ha estado distribuido geográficamente por todo el mundo, de manera que todas las culturas más o menos lo han podido ir extrayendo y utilizando. Es el metal más dúctil, más maleable que existe, es prácticamente, es muy difícil de destruir, no se corroe ni siquiera con ácido sulfúrico, por tanto sirve muy bien para atesorar el valor. Además, su cualidad de metal precioso le permite conservar valor en muy poco espacio. Pensemos cuáles serían los costes de atesoramiento si el petróleo actuara como oro. Es decir, un barril de petróleo de más de 150 litros ha llegado como mucho a 150 dólares. Es decir, suponiendo que, siendo optimistas, un litro de petróleo valga un dólar, imaginemos la cantidad de petróleo que deberíamos atesorar para tener una fortuna mínimamente resguardada. En cambio, con el oro, en una habitación podemos atesorar una fortuna inmensa. Y además también cumple otra propiedad muy importante, que es casi la propiedad de cierre del dinero. La propiedad, por excelencia, que debe cumplir todo buen dinero. Y es que su relación flujo-stock es una relación óptima. Es decir, la relación flujo-stock nos indica cuánto se produce cada año en mercancía de la mercancía que ya se ha producido históricamente. Es decir, por ejemplo, una relación flujo-stock del 2% significa que cada año solo se produce, o la cantidad de oro sobre la tierra solo se incrementa un 2%. ¿Esto por qué es positivo? Pues los bienes que tienen una relación flujo-stock muy alta, por ejemplo, las materias primas agrícolas, los cereales, tienen una relación flujo-stock de 1%. Esto implica que cada año se duplica la cantidad que habíamos producido el año anterior. Con lo cual, los años de buenas o malas cosechas provocan oscilaciones muy grandes en su valor. En cambio, como el oro es de los bienes que tienen una relación flujo-stock más baja, y esto por el simple hecho de que todo el oro que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad sigue estando encima de la tierra, pues claro, las variaciones de valor que se pueden provocar por un año de buen descubrimiento de minas o por cualquier motivo similar son muy bajas. Con lo cual, el oro tiene una expectativa de estabilidad de valor a lo largo del tiempo muy, muy grande. Con lo cual, el oro tiene una relación flujo-stock de un oro que se ha producido a lo largo del tiempo muy grande.